Buenos días. Comparecemos para presentar resultados de Bolsa y Mercado Españoles de los nueve primeros meses de 2016. Bien, ha sido en general un periodo de volúmenes más bajos en el mercado. Nos ha llevado a resultados de los nueve meses de 121 millones netos. Que significa una reducción de un 8,6% en el total del periodo. En el trimestre el resultado ha sido 35,1 millones. Que significa una reducción de un 14,3% comparado con el tercer trimestre de 2015. Respecto al comportamiento general de la compañía, entraremos en detalle a entrar en las unidades de negocio. Resaltar que básicamente el modelo de la compañía, en nuestra opinión, se ha comportado muy razonablemente. De nuevo hemos vuelto a ver lo que significa en momentos de volúmenes más bajos tener un modelo de mercado, un modelo de compañía diversificado. Que es capaz de conseguir ingresos fuera de volúmenes. Y que es capaz de diversificar este efecto en este momento negativo de los volúmenes de mercado. Gracias a la contribución de unidades de negocio que no están tan ligadas a volúmenes. Como es el hecho de Market Data que crece un 19% o de IT&C que crece un 5%. Destacaría también que el movimiento de volúmenes es muy global. Es un tema que está afectando en general a los mercados principales de todo el mundo en renta fija, renta variable y derivados. Nosotros estamos evidentemente inmersos en esa tendencia. Pero como decía el modelo es capaz de modelo integrado de BME con un control de costes muy potente. Que sostiene mucho el resultado de la compañía. Nos permite bajar un 8,6% cuando es evidente que los volúmenes han bajado en porcentajes muy superiores. También insistir en dos elementos positivos que hemos visto en este tercer trimestre. A pesar de esta situación general menos positiva que han sido los flujos de inversión. Quizá un cambio de tendencia, un 6% más que el tercer trimestre de 2015. Lo veremos en detalle. Creo que es un elemento importante del mercado que sigue teniendo buenas perspectivas. Y también el ratio de ingresos no ligados a volúmenes. Es que sobre la totalidad de la base de coste alcanza el 121%. De nuevo un ejemplo de esa diversificación de intentar que la compañía resista en resultados contra situaciones más complicadas en la parte de volúmenes. 121%, como decía. De nuevo para nosotros esto significa que cada euro que conseguimos en trading de cualquiera de los instrumentos. Sin su liquidación y clearing es ya una contribución al margen desde el 1 de enero. Porque estos ingresos que no están ligados a volúmenes ya nos cubren la base de coste. Y encima ya nos dan un margen de un 21% de VIFTA. Quiere decir que esto es un sostén importante de la rentabilidad de la compañía en el largo plazo. Y sobre todo en estos momentos de menores volúmenes. En ratios comparativos con nuestros peers en el mercado. Tener en cuenta de nuevo que BME sigue ostentando una posición de liderazgo. Tanto en eficiencia como en ROE. Es evidente que la compañía sigue estando muy bien, muy bien posicionada en rentabilidad. En eficiencia llevamos 14,5 puntos a la media de nuestros peers. Desde un ratio de eficiencia de 32,9%. Mientras que el ROE se coloca en un 37,3% que es una diferencia de más de 20 puntos con respecto a nuestros peers. Bueno, los resultados en general de este trimestre han mejorado el consenso. Estamos un poquito por encima del consenso. Es verdad que los analistas que nos siguen nos tienen muy centrados porque sorprendemos poco al alza o a la baja. En este caso la sorpresa ha sido un poquito positiva porque estamos un poquito por encima de lo que se había anticipado. Veremos que eso tiene que ver también con el comportamiento de esas unidades de negocio en positivo. Y también de que el hecho de que Renanta Variable como unidad de negocio se ha comportado mejor probablemente de lo esperado. Dividendos. Bueno, hemos pagado el dividendo a cuenta de septiembre y en los 40 céntimos que se anunciaron. El siguiente dividendo a cuenta será el 29 de diciembre. Con estos resultados de nueve meses evidentemente estaremos ahí. Es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Administración evidentemente, pero no está en absoluto comprometido a pesar de que se reduzca un 8%. La rentabilidad de la compañía permite perfectamente llegar a esa rentabilidad, a ese pago. Y entrando en las unidades de negocio en concreto, destacar en lo que es la distribución de los ingresos y márgenes de cada una de las unidades de negocio, que evidentemente con menores volúmenes de renta variable ha perdido un poquito de preponderancia. Lo ha ganado dos unidades de negocio por dos razones distintas. Una es información porque está creciendo en top line y otra es clearing porque está recibiendo los ingresos de clearing de renta variable que evidentemente la reforma supone y que ese nuevo segmento está ingresando estas nuevas tarifas, este nuevo servicio y por tanto también está ganando, como ya hemos ido anticipando, en este caso a costa de liquidación y registro, que es quien a través del ratio de neteo está perdiendo los ingresos de liquidación que clearing está recibiendo por esta nueva actividad. Así que digamos que el PAI, la tarta general de los ingresos y márgenes, ha cambiado relativamente por esos dos efectos. Entrando en renta variable, la renta variable disminuye sus ingresos un 13,6% en el trimestre, un nivel muy equilibrado en el año, un 13,1%, con unos costes que se incrementan un 2,4%, un 4% en el año, un edicta de la unidad de negocio que alcanza los 75 millones en los nueve meses, los 22 en el trimestre. Creo que, como decía, se anticipaba una mayor caída de los ingresos ante la caída de los volúmenes. Esto se debe básicamente a que los volúmenes han caído de forma más mayoritaria en el segmento de bloques, un segmento que aporta una rentabilidad a un negocio muy pequeña. Realmente los bloques tienen una tarifa de printing, no de matching, y por lo tanto, en la medida que perdemos volumen en ese tipo de operativa, evidentemente el yield crece, como yield medio del mix total, pero digamos que la operativa de liquidez, la operativa de matching del libro, sigue estando francamente fuerte, desde el punto de vista de que los spreads de los valores españoles siguen estando muy bien. Seguimos viendo, como veremos después, una mejora de los spreads, incluso de las mid y small caps significativa. Y esto quiere decir que, aunque perdemos, hemos perdido volumen en un segmento concreto, en un tipo de concreto de bloques en el mercado, digamos que el resto de la actividad está mucho mejor de lo que el forecasting, de lo que es el cuadro final de volúmenes enseña. El yield del tercer trimestre asciende a 1,1 puntos básicos, por este motivo, mientras que los nueve meses están en el 0,88 puntos básicos de yield. La comparativa contra 3T también era exigente. Quiero recordar que el año pasado tuvimos, evidentemente, la volatilidad asociada a los eventos en China y fue un trimestre donde habitualmente conseguimos menos volúmenes, menos ingresos, pero la volatilidad asociada a esos eventos nos ayudó de forma muy importante. Y, por tanto, la comparativa con el 3T15 era una comparativa exigente en ese tema. Señalar también que realmente lo que está sucediendo en renta variable, como decía al principio, en términos de volúmenes de contratación, es una tendencia global. Estamos viendo disminuciones similares en otros mercados. Quizás sin este adicional efecto de una parte de los bloques, pero estamos viendo que, en general, los mercados de renta variable, tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Euronext, incluso los chinos, los de Hong Kong, Shanghái, Tokio, los japoneses están en porcentajes de bajada también muy relevantes, por encima del 20%, en algunos casos por encima del 30%, que quiere decir, básicamente, en mi opinión, que los mercados están sufriendo ahora mismo un ciclo de volúmenes más bajo, donde es evidente que creemos que la incertidumbre que se ha apoderado del mercado en una serie de temas evidentemente ha tenido un efecto. Como son las elecciones americanas, quizás la falta de dirección del mercado en general está afectando a los volúmenes en todos los mercados. Nosotros no somos una excepción y, evidentemente, estamos ahí en esa tendencia global que esperemos que tenga una mejor cara a partir de ahora. En el caso español pensamos que hay algunos elementos, al menos de corto plazo, de una cierta esperanza, que es simplemente la disipación de la incertidumbre política. El hecho de no haber tenido gobierno todos estos meses tiene un efecto probablemente adicional, no tendencial, desde el punto de vista de que, como decía antes, teniendo grandes valores como nosotros tenemos en un mercado muy líquido, estamos en la tendencia general de los mercados de equity, pero sobre esa tendencia negativa yo creo que hemos tenido un efecto, cierto efecto de abandono de inversores extranjeros que, evidentemente, ante la situación de inestabilidad, España pierde foco. Antes de diciembre del año pasado teníamos una larga lista de compañías que, al calor de la experiencia de la crisis, que ha sido básicamente tenemos que financiarnos en mercados, tenemos que financiarnos más en reta fija, reta variable, en instrumentos financieros y salir del monoproducto bancario. Esa llamada estratégica que ha producido la crisis en las compañías estaba materializando de una manera bastante clara. Yo creo que es evidente que la incertidumbre ha detenido en alguna manera los planes de bastantes de estas compañías antes de salir a bolsa. Yo creo que a partir de ahora probablemente veremos a estas compañías reconsiderándolo y esperemos que tengamos un mejor comportamiento de posibles salidas a bolsa, IPOs, durante el año 2017. En cualquier caso, dentro de esta situación que no ha sido fácil, los números de entrada de flujos de capital al país, al mercado, han sido muy positivos. En nueve meses estamos por encima de los 23.000 millones, en este tercer trimestre por encima de los 6.400. Por cierto, este tercer trimestre ha sido mejor que este 15. No sé si es un cambio de tendencia, pero desde luego nos gustaría que así fuera. Hemos tenido durante el año cuatro emisiones en los mercados regulados y en el MAP hemos estado en 17 admisiones a esta fecha con tres en empresas en expansión y 14 SOCIMIS. Por lo tanto, esto sigue siendo un elemento de fortaleza del mercado y pensamos que ampliaciones de capital, nuevas salidas a bolsa se van a producir, no sabemos si antes de fin de año, pero desde luego pensamos que se abre una ventana distinta claramente en el país a partir de ahora para ese tipo de operativa, que ya en sí es positiva, pero pensamos que más va a venir. Bien, en reta fija, pasando por la misma situación, acentuada por el hecho de que la situación de tipos de interés, evidentemente siendo un teórico soporte para actividades en renta variable, en renta fija es un elemento distorsionador de la actividad de trading, donde las políticas de compra de bonos, la política de tipos cero y negativos del Banco Central Europeo, evidentemente seca el mercado y hace muy difícil que haya una operativa de trading potente. Estamos en este momento en esa situación. La renta fija es el reverso de la moneda de las emisiones de capital, hay una operativa de desapalancamiento muy seria en las compañías, veremos después una diapositiva sobre esto, que evidentemente también hace que el mercado de renta fija tenga en estos momentos menos importancia. Sin embargo, en esta situación más complicada en el total del negocio, el mercado alternativo de renta fija, el MARF, sigue creciendo, estamos ya en un volumen emitido hasta septiembre de 1.500 millones, que es más 155%, lo cual lleva el saldo vivo por encima del billón y medio, que es, pensamos, una cifra relevante por encima del 30%. Creemos que aquí tenemos, del 80%, perdón, tenemos una evidente oportunidad, lo mismo que en renta variable, las compañías necesitan financiación vía mercados y pensamos que el MARF puede y estalla jugando un papel muy positivo para la economía del país y, desde luego, para los mercados, desde el punto de vista de la aparición de nuevo papel, nuevos emisores que pensamos que es interesante e importante. En Derivados también estamos en una unidad de negocio en negativo, con un descenso de los ingresos en el trimestre de un 17%, para un total del año del 11, ha sido mejor el primer semestre, claramente, con un Edipta que baja en el trimestre un 34% y en el semestre un 25,4%. En Derivados lo estamos intentando con nuevos productos que van aceptablemente. Los futuros sobre impacto dividiendo en el tercer trimestre están en un crecimiento del 15%, en nueve meses en un 68,9%, que está muy bien. Hemos introducido futuros sobre IBEX bancos, sobre IBEX energía y, por ejemplo, los futuros sobreviviendo en acciones estamos en más 32,7%, que también es siempre en valores pequeños, es verdad que estamos empezando con estos productos, pero la buena noticia es que lo hemos intentado con otros a lo largo de los años que no han conseguido liquidez, con lo cual, por lo menos, estos los traigo aquí, evidentemente, porque están empezando a tener una liquidez que nos parece esperanzadora. Es lo que hay que hacer, evidentemente, en Derivados hay que intentar productos nuevos, es lo bueno que tiene, que con la capacidad instalada se puede intentar innovar, se puede intentar introducir nuevos productos y probar, con un coste marginalísimo adicional o casi cero, con lo cual lo que tenemos que hacer es seguir esta senda de introducir nuevos productos, probar e intentar detectar necesidades del mercado en estos productos. Clearing es una unidad de negocio con una comparativa muy compleja, porque evidentemente la introducción en mayo de la operativa de Clearing de Reta Variable cambia mucho los números. Yo creo que lo más interesante para decir aquí es que el Clearing y, en general, la reforma del mercado de valores ha funcionado muy bien, ya lo dijimos al final del primer semestre, sigue funcionando muy bien. Hemos tenido un Clearing que ha hecho hasta 44 millones de transacciones, 22,6 millones en el tercer trimestre. Y hay un Clearing que está más o menos en un ratio de neteo del 65-66% de media en este periodo, que es un poquito por debajo de lo que nosotros habíamos anticipado. Esto se debe básicamente a la estructura de la cámara en cuanto a las cuentas que se utilizan y, por lo tanto, a la capacidad de neteo global que tiene la infraestructura. Y esto hace básicamente que tengamos en este momento una actividad que es positiva y que nos ha colocado como infraestructura, como hemos dicho muchas veces, en la situación de comparabilidad con el resto de mercados necesaria. Digamos que somos ya compliant en ese sentido, con Target to Securities. Hemos hecho lo que había que hacer y funciona y, por lo tanto, en ese sentido es positivo. El efecto en el espejo de la actividad de Clearing en Reta Barrial evidentemente se ve en esta unidad de negocio, como decía antes, al ver la distribución global de negocios de BME, donde evidentemente la reducción del neteo del 65% está llevando a los ingresos de liquidación en esta unidad a decrecer. Tengo que decir que el impacto total entre Clearing y SET, elementos de Clearing y liquidación es ligeramente positivo. Es decir, hemos hecho el ejercicio que queríamos, que no era incrementar el coste de transaccionar en el mercado español y, por lo tanto, el juego de nuevas tarifas en Clearing con reducción en liquidación, etc., nos ha llevado a una posición de equilibrio, que es lo que queríamos conseguir. O sea, que por ahora y en este momento, la verdad que el ejercicio es, en ese sentido, muy satisfactorio. La custodia ha crecido sobre el segundo trimestre, no sé sobre el tercero del año pasado, pero sí en secuencialmente, un poquito, tanto en Reta Barrial como en Renta Fija. Y es de señalar que en esta unidad, también en la parte de diversificación fuera de volúmenes, estamos haciendo una parte seria del esfuerzo, con la parte de servicios de emisores creciendo un 68,3% sobre el tercer trimestre y un 31,9% en los nueve meses. Es decir, esta parte de diversificación de Iberclear, desde el punto de vista de conexiones, accesos, ficheros para organizar juntas, servicios técnicos, etc., ha mejorado sustancialmente, que es una parte, evidentemente, de lo que queremos hacer con todas las unidades de negocio, que es diversificarlas y buscar servicios lo más rentables posibles para conseguir estos ingresos, no directamente ligados a volúmenes, y diversificar la compañía. La información está dando buenas noticias, el número total de clientes crece un 2,9%, el número total de conexiones directas un 6,1%, productos como el fin de día, que crece un 1,1% en el tercer trimestre, un 8,4% en nueve meses. Tenemos nuevas ofertas de información, como la nueva oferta en Renta Fija, que es la Renta Fija de Mercados Organizados Retail, que tiene la información del Merfi y del Send. Bueno, andando en su plan de negocio, de integración de la parte de Infobolsa, como decía, territorio positivo y claramente un sostén de la rentabilidad de la compañía en este momento de menores volúmenes. IT Consulting también, aunque en menor medida, pero también en territorio positivo, con un 5% de incremento en el semestre, un 2,6% en el trimestre. En esta unidad de negocio, evidentemente, lo que está relacionado con volúmenes como Visual Trader ha ido en territorio menos, o sea, más en territorio negativo, pero los servicios como Colocation, como SirsiCam, ConfidenceNet, la red ConfidenceNet están en positivo y esto hace que, en total, la unidad de negocio, este balanceo entre lo que es el ligado a volúmenes y lo que no, nos da un resultado positivo. Recordar aquí que hemos puesto en marcha unos nuevos servicios de tercero y confianza en Notaria Digital que lo hemos presentado hace poco y que esperamos también que sea una contribución a esta diversificación en territorios regulatorios de ayudar al tejido financiero a cumplir con la normativa de una forma más eficiente y poderlo hacer desde BME, que en el fondo BME intenta, en todo ese aparataje regulatorio que necesita servicios, convertirse en un one-stop-shop, que todo el entramado financiero español, al menos, se encuentre en BME una solución siempre a todo lo que necesite, que provenga de nuestra imaginación, pero también, evidentemente, de las necesidades regulatorias que van llegando de forma sistemática a través de los desarrollos MIFI, DEMIR, Seeds de Regulation, tantas cosas que tenemos encima de la mesa. Bien, este es el resumen de las unidades de negocio, que acabo de pasar una por una, en cuanto a ingresos y gastos, insistir en esa parte positiva de información y de consulta, incluyendo también sobre la base de ese trasvase con liquidación y registro. Entrando en datos financieros, el balance seguimos en la situación conocida, con un fondo de comercio muy pequeño que pasará su test de estrés a final de año otra vez, suponemos que de forma muy positiva, una posición de liquidez amplia y un apalancamiento cero que coloca a BME en una posición financiera envidiable desde el punto de vista de cualquier cosa, una flexibilidad financiera enorme para cualquier cosa que pudiéramos acometer en el futuro. Desde el punto de vista de PIG, llamar la atención otra vez sobre el tema de costes, descontando los efectos de consolidación de Infobolsa, que son sobrevenidos y partidas extraordinarias relativas a la reforma, digamos que el underlying, la parte subyacente de los costes de BME se está comportando francamente bien, estamos un 1,7 menos en nueve meses y un menos tres en el tercer trimestre, con lo cual seguimos haciendo esa combinación de diversificación y control de costes que sostiene los resultados. Os recuerdo que en la parte de resultados financieros tenemos una partida, digamos, contable que se refiere a la compra del 50% de Infobolsa en la que no tenemos más remedio que darnos un ingreso financiero contable que no es, digamos, real, pero que es así. Los auditores me echarán la bronca por decir que no es real, pero digamos que es contable, por decirlo de alguna manera. Pasando a las claves del negocio, volví a insistir en nuestros clásicos, seguimos muy bien en liquidez de nuestros valores españoles, a pesar de la reducción de los volúmenes en bloques, seguimos teniendo una excelente posición de Santander y BBV, Telefónica, Inditex, Iberdrola, bueno, seguimos siendo el punto de liquidez de estas grandes compañías que, la verdad, viene muy bien en momentos de menos volúmenes en el mercado. A su vez, refrescar también la posición de los spreads, que esta es una de nuestras diapositivas favoritas desde el punto de vista de cómo se está comportando el libro, a pesar de los menores volúmenes, el spread del IBEX 35 está en seis básicos, que es una cifra excelente desde el punto de vista de su estrechez y, por lo tanto, del coste implícito que tienen que pagar los inversores al transar, al comprar y vender en las plataformas de BME. Creemos que este es el punto de fortaleza más importante que tiene este mercado. La parte de también llamar mucho la atención sobre cómo se ha comportado el small and medium size companies, el medium cap y el small cap, porque están en reducciones, en el caso de los small, de más de 34 puntos básicos, que es un nuevo mínimo histórico. Esto dice mucho sobre el proceso de, por un lado, el proceso de desinversión que se ha producido en muchas midi y small caps por parte de la banca, que tenía en algunas compañías posiciones importantes y que ahora está en free float y se nota en el día a día de estas compañías. Y yo diría que también el buen hacer de algunas de ellas, desde el punto de vista de exportador, etcétera, que están en el foco del buen hacer. Por lo tanto, los spreads de los tres segmentos están con muy buena salud, lo cual demuestra que, a pesar de estos volúmenes más bajos, el mercado en su núcleo duro, en su pilar central, que es el coste implícito y el spread, sigue estando en una posición de gran fortaleza. Remarcar que, como decía al principio, que el desapalancamiento hacia renta variable se está produciendo de manera muy significativa. Hemos traído aquí el resultado de un análisis que acabamos de hacer, que acabamos de publicar a través de nuestro servicio de estudios, que es una pequeña parte de este análisis que habla precisamente de esta evolución de la financiación de las empresas españolas. Y traemos aquí un gráfico que es básicamente el volumen efectivo de ampliaciones de capital de empresas no financieras. Muchas veces hemos visto, evidentemente, con la necesidad de refinanciación de los bancos, ha habido grandes volúmenes que se han dirigido hacia la parte financiera, pero es que también la parte no financiera ha hecho volúmenes francamente importantes y que son en gran medida desapalancamiento hacia la renta variable. Y hacía que la estructura de capital de estas compañías está más balanceada en el mercado que a nosotros nos viene mejor, que tiene más liquidez, más generación de ingresos y más contribución a la compañía. 2016 está hasta noviembre en valores de ampliaciones de capital de compañías no financieras de unos 4.000 millones, que es importante. Vemos en el gráfico que hemos tenido en los años 2013, 2014, 2015, francamente importantes, con un 2015 más allá de 7.000 millones, que es una cifra, creemos, que muy importante. Muchas veces este mercado, como siempre decimos, recibe menos IPOs en número. Hay otros mercados que tienen un número de IPOs a veces más amplio, pero lo que le da una enorme vitalidad es las ampliaciones de capital. Es el hecho de que las compañías españolas ganan tamaño de desapalancamiento a través de este mercado en cifras muy relevantes y que genera un mercado más líquido y más importante. Por tipo operación, hemos visto en el año 2015 que fueron en total de operaciones de financiación de todo el mercado 126 operaciones, mientras que en 2016 hasta ahora estamos en 100, que de nuevo no es lo mismo que tener 126 salidas a bolsa, pero como si lo fueran. Desde el punto de vista de que cada una de ellas es una admisión de capital, es incremento de liquidez, etc. Nosotros los señalamos mucho porque este mercado es muy potente en esto y creemos que es una parte importante de nuestra fortaleza como mercado. Repetir la evolución de la diversificación de las fuentes de financiación que ha mejorado la liquidez de las compañías. Esta es la evolución de los spreads, tanto en el IBEX 35 como en los small caps, que como se ve básicamente, y a pesar de, insisto, de los menores volúmenes, es francamente positiva desde el punto de vista de la eficiencia del mercado. De la contratación de las empresas medianas y pequeñas, también es una, como decía el principio antes, sobre la liquidez de las mid caps. Realmente venimos de un año 2012 donde estábamos en el 30% y estamos en un año 2016 en un 3T por encima del 50%. Esto también es diversificación. Es verdad que han bajado los volúmenes, han bajado para todos. El tema es que las compañías que no son las fundamentales del mercado ya están haciendo una parte muy significativa de la contratación y eso, de nuevo, nos ayuda desde el punto de vista de diversificación de la concentración de generación de ingresos alrededor de las compañías cotizadas. Una evolución muy sólida. Y en cuanto a financiación del mercado y volumen de activos bajo gestión, llamar la atención sobre el hecho de que el patrimonio bajo gestión de los fondos de inversión en este país desde 2012 a 2016 básicamente se ha casi doblado en cuatro años, muy interesante. También es, evidentemente, un reflejo de la situación de tipos de interés, de todo lo que sabemos, pero es muy interesante que tengamos una industria de gestión más importante alrededor del mercado español porque también es, evidentemente, la que más de cerca sigue esa operativa. También esto relaciona con lo anterior. Las mid caps son seguramente más conocidas por el inversor institucional español y el hecho de que haya más patrimonio bajo gestión ayuda a que estas compañías encuentren más liquidez, más gente que está dispuesta a analizarlas, a entenderlas y a comprar y vender. Finalmente, recordar que la compañía sigue en ese esfuerzo importante de poner encima de la mesa y poner de pie proyectos de generación de valor. La gran mayoría de estos proyectos, además, se basan en un principio de optimización de la capacidad instalada de la compañía como driver de mejora de valor. Es una lista de iniciativas que en su gran mayoría son absolutamente compatibles casi con costes cero, incrementales. Con lo cual, lo que intentamos de nuevo es estar en proyectos que nos permiten eso. Proyectos como las APAS y los ARMs, la parte de Market Data, al calor de la normativa que viene, están ya en sus primeros estadios de desarrollo. Nuevos productos como las opciones semanales, lo que decía antes, los servicios de firma digital alrededor de ConfidenceNet, la fortaleza del servicio de Colocation, el desarrollo del proyecto de la ATAM, del cual iremos hablando poco a poco. Todo ello son esfuerzos de la compañía, de nuevo, en esta diversificación y en crear valor más allá del comportamiento de los volúmenes. Muy bien, pues esto es básicamente lo que hoy queríamos contar respecto a este trimestre, a estos nueve meses. Y a partir de ahora abrimos las preguntas aquí en presenciales de la gente que nos acompañáis y a través de internet que los seguimos recibiendo. Brian. Gracias. 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 Gracias por ver el video.